Vivo pensando en ti En mi dulce y amargo destino Seguramente fue Dios Que te puso así en mi camino ¿A quién debo culpar de este amor? Porque ahora conozco el dolor Y no tengo consuelo al saber Que esta noche te voy a perder Por tu amor Hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco ya no estás Por siempre voy a amarte Por tu amor Toda mi vida puedo dar Pero qué pena que te vas Por siempre voy a amarte ¿Por qué, mi amor? Me enamoré sin saber Que otro hombre había en tu vida Y te quise con pasión Te entregué todo lo que tenía ¿Y a quién debo culpar de este amor? Porque ahora conozco el dolor Y no tengo consuelo al saber Que esta noche te voy a perder Que esta noche te voy a perder Por tu amor Hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco ya no estás Por siempre voy a amarte Por tu amor Toda mi vida puedo dar Pero qué pena que te das Por siempre voy a amarte Por tu amor Hoy tengo ganas de llorar Hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco ya no estás Por siempre voy a amarte Por tu amor Toda mi vida puedo dar Pero qué pena que te vas Por siempre voy a amarte Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido También es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando quien diste el alma Un día te dice Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando siempre te llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has querido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Vamos a compartir en todos los grupos Arrancamos con Cumbia Retro Vamos a escribir Hoy jueves de clásicos Con llanto Clásicos tropicales Con llanto del corazón Ya tú sabes el mero mero Comparte la transmisión Yo lo estoy haciendo En los grupos En las páginas Vamos a compartir Y que todo el mundo escuche Rica Cumbia Eso también lo aprendí Cuando desprende el alma Cuando me quedé sin ti Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se ve tu corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Pero que barato Pero que barato Barato Señoras y señores Buenas noches Arranca la verdadera transmisión en vivo La Cumbia Retro DJ Valdomero en vivo No sé bien si yo de ti me he enamorado Y no comprendo si por ti estoy feliz Llegaste tú en mi momento desesperado Viviste tú cuando en mis sueños yo te buscaba Oye compárteme la transmisión que es totalmente gratis y ya te sabes Mi amor DJ Valdomero en vivo Hoy jueves de clásicos Clásicos tropicales Estamos en vivo A través de Fiesta Popular Eco TV Magnate Producciones Cochalas Top 10 Ay corazón Ay mi anticucho Qué buena canción Dios mío Cantamos esta noche Comparte la transmisión Vamos comparte Dale Y ya solo tu recuerdo quedó en mí Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor por quien soy él En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez Cancha dice ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor DJ Valdomero DJ Valdomero ¿Qué tristeza de vivir en la soledad? Esa pena del amor Que a veces te paga con traición Hoy les cuento qué pasó Con mi corazón Vive enamorado de él De los chicos que eran de su infiel Saludos para Luis Fernando Guzmán Para Nena Para Elena Ortega Para Limber Cuba Jesús Carlos Saludos desde Uyuni Saludos a la gente del Perú Para Noemí Chura la guapa también Saludos Fernando Copa Para Romeo Estelita Para Sonia Rosario Para Rosana Enrique Rey Saludos Elena Sánchez También guapísima Para Sandra Córdoba Seguimos, seguimos Que parte de nuestra emisión Ya tú sabes Compártela Oye, si esta canción que viene Te gusta Y te identifica Comparte la transmisión Dale Ay, mi corazón Que temones Por Dios Compárteme la transmisión Vamos, comparte Vamos a llegar a 1500 personas Ya sé que podemos Escuchamos Buena Cumbia Cantamos Dice ¿Dónde estás? Mujer, mujer Que un día te entregaste A mi amor Sabes que Decido que En cada beso Yo recuerdo Por Dios Tu piel, mujer Tu piel, mujer Ahora es el momento De que llames A tu pareja Y le digas Mira a DJ Baldomero Dale like A su página Y todas esas canciones Son para ti, mi amor Dile eso ¡Vamos! Yo quiero ser Tu amor Mujer El que roba tus encantos Tu bandido Quiero ser Yo quiero ser Tu amor Mujer El que roba tus encantos Tu bandido Quiero ser Sabes que Mi amor Solo pienso en ti Eres la única En mi corazón Oye, me pidan los Coris Ya se vienen los Coris Loco, los Coris Comparte, comparte La transmisión ¡Vamos! Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala vibra Amor Por mientras Quiero acariciarte Ya somos mil Gracias, mil Mil abrazos Y mil gracias Por mientras Vamos rumbo a los 1500 Comparte la transmisión ¡Vamos! Por mientras Quiero enamorarte Ay, ya, 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 ya Oye estas canciones como para Como para Echarle unas rubias, ¿no? O unas morenas En mi caso Salud, una morena Saludos a toda la gente Que está compartiendo La transmisión Ya tú sabes El mero, mero En vivo Vamos por las 1200 Personas Vamos a llegar A 1500 Vamos a escuchar Buena Cumbia Para toda la gente Hoy jueves Jueves de Clásicos Tropicales Con el Mero, mero Valdomero Tú me dejaste Cuando más te quería Y me juraste Que nunca me olvidarías Pero sufrirás Porque me extrañarás Te asesmentirás Y tú la pagarás Nunca pensé Que tú me traicionabas No valorás Del amor Que te entregaba Pero llorarás Yo sé que llorarás Me recordarás Jamás me olvidarás DJ DJ Manto Mero Un gran amor No se puede acabar Con un simple Adiós Oye, siempre quedan Unas cenizas Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Compárteme la transmisión Vamos a llegar A 1500 personas El día de hoy Un gran amor No se puede acabar Con un simple Adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Sería Un montón De desesperación Y ella Un día lo aceptó Saludos para Juan Celín Para Malena Para Elanita Sánchez Sandra Córdoba Las fans destacadas Saludos para Elanita Sánchez Cantamos arriba El tiempo Lentamente transcurrió Sube, sube, sube Oye, yo sé que es jueves Y estás acostumbrado A beber en viernes Pero hoy puedes Hacer una excepción Así que Bebe lo que tengas Ahí una Coca-Cola Una Fanta Pero canta conmigo Estas canciones Esta noche Dice Por eso Un gran amor No se puede acabar Con un simple Adiós No, no, no Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Un gran amor No se puede acabar Con un simple Adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Ya no estás más A mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Ay, Dios mío Y si yo no Estas canciones Porque Dios Me hizo quererte Sigue directamente Al anticucho Porque le cantas Y dice Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Como el bien Como el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola después Ay, qué vida Tan oscura Sin tu amor No viviré No viviré Estoy seguro que recuerdas Este par de anillos Tal vez ya no estás Con esa persona A quien amaste Y con quien te casaste Pero bueno Recordar es volver a vivir Y cántale esta canción Dice Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Oye, saludos Para mis amigos de Chile Argentina Y flores de tus manos Perú De orgullo estarán Brasil España Estados Unidos Toda Bolivia Piensa Señor Que todos Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos de sí Lo haremos con la esperanza De no quítanos jamás Amor este par de alianzas Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres Este par de anillos Para dos enamorados Oye, saludos Champao Estoy seguro que recuerdas Esta canción Lo que me duele Dice Me pediste Que no fuera A dejarte Me juraste Que eterno era tu amor Y que me dabas La mano llena Tu cariño Y que conmigo Me sentías vibrar Te burlaste Me engañaste Con mi niño Y en partida Hace dos brazos Fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste Que no te fuera A dejar Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor Y decirme Frente a frente Que solo para ti Era un juego De ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor Y decirme Seguimos Para Monsequilla Voy a coparte la transmisión Que solo para ti Era un juego De ti para mí Esta noche Como todas las noches ¿Qué? Voy a hacerte mía ¿A hacerte mía? No hay mil maneras Ya tú sabes Esta noche Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Incinearé mi hoguera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por las balas Y es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto de hotel Oye, seguimos con buena música Saludos para toda la gente Que le gusta bailar Cantar Disfrutar Este ritmo Sin igual Ya tú sabes En vivo DJ Paldomero Oye, con esta canción Quiero enviar un saludo Para mis amigos de Sucre De Cochabamba Ahí la gente de Sacaba Tarata Quiacoyo No sé Mamanaca No sé Donde más Arbieto Para todos mis amigos Este Cochabamba Dice Caramba Wow Ahora sí Destapa la chela Destápala De una vez Mis sentimientos Traducidos en canción Porque mi amor Aún yo te amo Aún te quiero Canta Son dos años de agonía Que me hiciste tu pasar Aún te quiero Encontrar Pero durante ese tiempo Nunca buscaste Vamos a mandar saluditos Para Stephanie Gutiérrez Para Stephanie Gutiérrez Para Sandra Córdoba Para Alessio Cari Saludos Buenas noches Música Buena Saludos para la familia Cari Para Fer Domínguez Mi amor Para que no hay nada De tanto rincón Al corazón Al corazón No dejes Cantamos bailar Esta noche Con el mero mero Comparte la transmisión Vamos Aún yo te amo Aún yo te amo Aún yo quiero Volver contigo Aún yo te amo Aún yo te amo Aún yo te amo David Castro Ya se viene Consigo mi amor Olvidarte Saludos para mis amigos Decarar ahí Ya tú sabes Estamos en vivo A través de Fiesta Popular Bolivia Saludos a mis oficiadores A Magnate Producciones Eco TV Ya lo sabes Lo mejor En cuentas Netflix Un día pasó Atrás de otro día fue Sufriendo aprendí Hacerle feliz Saber amar La flor La flor Un cesto de jazmín No hay nada Un mar Una fantasía Siento un olor Sabor a miel Un perfume Me levanto para el cielo Fue locura O tal vez pasión Mi amor Primero Siento un olor Sabor a miel Un perfume Me levanto para el cielo Fue locura O tal vez pasión Amor primero ¿Cómo dice? Mi primer amor Es un ser Saludos a la gente De San Javier Villamontes Tupiza Trinidad Santa Cruz Sucre Camir y Villamontes De locura De locura No Y desde La Paz Bolivia Y sabe quién llegó América Brás Saludos a la gente Que está gozando Que está gozando esta música Está disfrutando en casita En cuarentena Disfrutando con el mero mero Esta noche Vamos David Castro No lo olvidaré Saludos para mis amigos De Juliaca Perú Para la gente De Tacna Para mis amigos De Iquique Chile Antofagasta Buenos Aires Argentina Sao Paulo Brasil A todo el mundo mundial Estamos en vivo A través de YouTube Y a través de la página De DJ Valdomero En Facebook Cantamos Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No, no, no lo olvidaré No, no No, no lo olvidaré Porque hiciste así con mi corazón Yo no te da tu motivo No razón Nadie merece vivir así Te sellamos Si, el abuso y ya dale Justo así todos días La desilusión Y no me das el miedo De la soledad Vamos a seguir compartiendo Oye, se quedaron ahí, ¿no? Con mil doscientos ¡Vamos compartiendo nuestra emisión! ¡Oye, recordando! ¡Buena cumbia! Oye, qué canción, ¿no? ¡Qué triste es mi destino! Tú estás allá, yo estoy acá Pero no pasa nada No pasa nada ¡Saludos a la gente! A la gente más bonita ahí en mi transmisión ¡Besos y abrazos! Con tus precios, sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Pero tu amor no me hagas sufrir Bésame para ser feliz Es que sin ti, no sé vivir Estoy a punto de morir ¡Qué triste es mi destino! No, tú besaste contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás contigo ¡Qué triste es mi destino! No, tú besaste contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy recordamos ¡América Brás! ¡Dice! Saludos a la familia Nina Y en Cochabamba ¡Qué buena música, amigo! Saludos desde Buenos Aires Marco Antonio Para Zulma y Holanda Buenas noches Saludos a mi hija Vanessa Aquí en Sao Paulo, Brasil Compartimos la transmisión ¡Dice! Lloro ¿Por qué? Por quererte ¿Por qué más? Por amar y por desearte Lloro Por quererte Por amar y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca 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 Pero nunca Me abandones, cariño Nunca Pero nunca Me abandones, cariño Histeria Oye, para los amigos Que nos han pedido Histeria ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! Oye, comparte la transmisión Ya tú sabes Es totalmente gratis Solo tienes que compartir Nada más Y seguimos con buena música Dale DJ Valtomero Saludos a la gente de Oruro Ahí está Petty Un besote Fuera los Marquina Dicen Saludos para Miriam Aquí de nuevo Escuchando al Mejor Dicen Saludos desde el Alto, Bolivia Espero mis saludos Claro que sí, Miriam Saludos Vuelve Vuelve Cántale a tu pareja Si está lejos En otro país Mi vida Vuelve Vuelve Que ya no tengo plata Ya no tengo nada Ya no tengo ni tu amor Así que Cántale Vuelve Vuelve Saludos Ya lo saben No olviden darle like A la página de DJ Valtomero Suscribirte Para que estés al tanto De todas mis transmisiones ¿Ok? Dale Quiero que tú regreses No puedo vivir sin ti Mi corazón necesita Tu amor para ti Sabes que estoy sufriendo Sufriendo por tu querer Por favor Ya no lastigues Mi amor Necesito de ti Y como se cancha Vuelve Mi vida Vuelve Sabes que yo Sin ti No iré Vuelve Por favor No vuelve Sabes que Sin tu amor No iré Y tú Y seguimos Así La versión De América Ahora Saludos para mi amigo Rolo Ahí Amarte ha sido en vano Vaya cuántos le cantan Esa canción a su pareja Vamos Dedijale Dedijale Y de paso Comparte Y etiquetale A esa persona Amarte ha sido En vano Escuché esta canción Para toda la gente Arriba Comparte la transmisión Vamos Ya se viene caricia La nueva luna La nueva luna Néctar Malagata Amarte ha sido en vano Amarte ha sido en vano El querer Te fue mi error Creyendo que cambiarías Con mi puro y sincero amor Amarte ha sido en vano El querer El querer El querer fue mi error El querer fue mi error Será que será en vano Será porque dentro mío Siente en vano Como dice Como dice Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me voy a morir Si cada noche me muero Voy a morir Voy a morir Oye este monazo Ya tú sabes DJ Valdomero en vivo Vivo Cumbia dice Tomaré Tomaré para olvidar A esa ingrata A ese ingrato A esa mentirosa A ese mentiroso Ya lo sabes DJ Valdomero en vivo A través de Fiesta Popular Bolivia Ya ese es el auspicio De Eco TV Y Magnate Producciones Ya lo sabes Y si quieres contactar A DJ Valdomero Ahí está mi número Sonido Iluminación 78 79 16 56 El contacto De DJ Valdomero Para todos tus eventos Ya tú sabes Dice Tomaré ¿Para qué? Para olvidar Porque sé que tú jamás Volverás Cerveza Ronny Vino Para olvidar Recuerdos Imborrables Para añorar Cerveza Ronny Vino Para olvidar Recuerdos Imborrables Para añorar Sigue la cumbia Sigue la cumbia Ya tú sabes El mero Mero Valdomero Compárteme la transmisión Es lo único que tienes que hacer Dale Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos Que me robaste Con tus mentiras Saludos a la gente de YouTube Para Wilson Cari Para José Arturo Para Ronald Chambia Para Miki Acosta Para John Besos Salud Para Grover Saludos En YouTube Con tus mentiras Hoy Apareces de nuevo En mi acobar Mi alma parece estallar Hoy es para vos Entre sábanas blancas Tu cuerpo y el mío Son como un volcán Como dice Como tú Nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel La mirada El fervor Y el sabor De la seducción Como tú Nadie pudo atraparme así Llenarme de vida Entregarse a mi favor Para todas las personas Que tienen ese amor carnal Dice Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú Yo Soy el que quiere tenerte Y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir El placer del amor carnal Tú Yo Soy el que quiere tenerte Y hacerte el amor brutal Ya tú sabes Hemos logrado vivir Hemos logrado vivir El placer del amor carnal Seguimos Mírame Mírame Y hechízame Y hechízame Mi amor Oye, qué bonita canción Estoy seguro que mucha gente Hace mucho tiempo No escucha esta canción Así que disfrutala Pero comparte la transmisión Vamos a seguir compartiendo Para que nos quedemos media hora más Comparte la transmisión Dice Qué bonitos ojos tienes Te los robaré Qué bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el bien Saludos para John Arratia Para Alex Intaglia También saludos Toma libertad Estamos en vivo a través de Rica Cumbia Mix Vuela con el bien Ya tú sabes Mariposita Ya no quiero ser Dueño de tu amor Saludos para Jocelyn Para Juan Carlos Rodríguez Saludos Tú dejaste en mí Este grande honor Que hoy me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Presiento en mí Toremento Y el solo pensar Solo pensar Que sin ti Ya nada siento Oh, 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 oh Ya no vuelvo más Me hace daño Un desamor Estando lejos Quizás tenga paz Hay que amar Tu amor Hay que amar Un bombazo tropical Retro cumbia Y las palmas Las palmas Las palmas Arriba Las palmas Las palmas Cumbia nena Cumbia Cumbia Con Rico Oye, hasta da ganas De bailar Estas canciones Vamos a disfrutar Esta noche Compartiendo buena música Con el mero mero Baldomero Desde la ciudad De La Paz Bolivia Para el mundo mundial Niña De poco triste ¿Por qué no buscas A quien amar? Saludos para mis amigos Si yo que buscaba fuego Argentina Fuego No pude encontrar Sube, sube Niña de ojos tristes ¿Por qué no buscas A quien amar? Si yo que buscaba fuego Buscaba fuego No pude encontrar Tormenta De nieve Eres tú, eres tú, eres tú Si, solo tú Tormenta Yo creo que Ya pasamos los 40 mil seguidores A ver si alguien me dice ahí Y muchísimas gracias Si es así Gracias a los 40 mil seguidores De DJ Baldomero Muchísimas gracias ¡Rica Cú! Y déjame vivir Te lo dice El Grupo Léctal Oye, suéltame Cántale esta canción A esa persona que cada vez te molesta Y no te quiere dejar Cántale, dice Suéltame Suéltame Rompe las cadenas No quiero Vivir así Llego metido Más he sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelves loco No quiero Vivir así Y la vueltita La vueltita La vueltita Moviendo la colita Mamita rica Esta noche Con DJ Baldomero Canteando Saludos Perú La última noche Pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes Que vas a cambiar Te perdonaré DJ Baldomero Vamos a recordar Una canción En segundos Nada más Para todos los hechiceros La última noche Pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes Que vas a cambiar Te perdonaré Ay muchachito ¿Qué es lo que hiciste? Hechiceros Me sueño en las noches De día Pienso en ti Y hechiceras Canta y baila Ay mi amorcito Que me abrace yo No sé qué me pasa Estoy loca por ti Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicero Traicionero Mentiroso Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me han dicho que eres hechicero Traicionero Mentiroso Pienso en ti Pienso en ti Oye, seguimos con la rica cumbia Ya tú sabes, no vamos a parar Hasta las 10 de la noche Oye, si son las 10 ya A ver, si comparto la transmisión Si comparto la transmisión Nos quedamos media hora más Así que compárteme, vamos Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán A bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré Para Diego Rojas, muchísimas gracias por compartir En segundos vamos a mandar saludos a toda la gente que está compartiendo Con sus mensajes ahí, en la página de Diego Baldomero Tienes que darle like a la página de Diego Baldomero Vamos con los saluditos, vamos con los saludos A ver, para Scarlett Cabrera, la guapa, un besote La versión original de Tú me vas a dejar Los Mirlos del Perú Saludos para todos mis causitas, ya tú sabes Saludos para Jorge Ruén, para Rina, para Roger, para Gastón, para Gabriel, Rocío Daniela, para Estela Saludos Rodríguez Pazquez Tus ojos ya no son los mismos Ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual ¿Por qué será? Y solo fuiste un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas, cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo Ahora sí canteamos A todo lo que digo yo ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Vaya, seguimos compartiendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Qué rica cumbia, Dios mío Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hay una canción que me gusta más de Los Mirlos Más adelante se viene Oye, ¿cuántos recuerdan a Caricia? Caricia, Caricia Ay, ay, ay Oye, qué bonita es mi chiquita Esta canción es impresionante Sí, 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 cántala Qué bonita es mi chiquita ¡Cómo! Tiene cuerpo de muñeca Sus ojitos aquí nadie Vaya saludos a mis amigos de Bolivisión La Red Se contactaron conmigo el día de ayer Vamos a realizar una transmisión el día jueves Próximo jueves A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Así que los invito En Bolivisión al día A las 7 de la mañana Ya lo saben, este próximo jueves Qué bonita es mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Su sopita chinavito Su sopita me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Como se canta Arriba Como dice ¿Qué pasó? Amorcito ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar Saludos para mi guapa Elena Sánchez Te quiero Oye, se viene Oye, ¿sabes qué? Te amo Ahora lo sabes Ahora lo sabes que te amo A ver, seguimos con los saludos Para Alex Luna Para Jimena Para Richard Desde Santa Cruz Saludos Saludos para Lady Lady Laura Te amo Nunca te dejaré ¿Cómo dice? Te siento Qué bellos temitas Dice Gabriela Saludos, guapas Besotes Saludos a toda la gente De Huachacalla Oruro Y saludos para los primos Ahí en Santa Cruz Dice Gustavo Tan bella Como canteaba Oficio Como el amanecer Y abrazando Con todo el sabor La nueva lumbia Cumbia Qué buena música Dios mío Estoy seguro Que están disfrutando En casita Como nunca Bailando Vamos dice Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz La ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente Pensó a delirar Oye, ya llevo Tres meses Sin pagar tigo Ojalá que no me corte ¿No? Ya no hay plata Pues para pagar El tigo Quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva Espero que mucha gente Que está viendo La transmisión Cuando pase la cuarentena Me llamen Dígan Baldomero Me hiciste bailar Mucho en la cuarentena Así que 20 para mi cumpleaños Estás contratado Ahí está mi teléfono Por si acaso Para contratos Para todo tipo De eventos sociales Dice Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Cuando escucho la cumbia Yo recuerdo a mi morena Yo la saco a bailar y si me olvido de mis penas Tengo las caderas y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar Que tú eres mi cumbia, sé que pronto volverás Por mi recuerdo que quedó en ti, sola en tu habitación Los maestros Caricia, originalmente cantaba esta canción por los maestros Caricia Después los demás, ¿no? Por ahí Para aquellos que no sabían Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, este llorante quiera regresar Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía Arriba Queridas cumbia Queridas cumbia Tomá Ya tú sabes El mero, mero baldomero Regalándote rica cumbia esta noche Y que es el sabor de la cumbia Hoy son las 22 horas y 10 minutos En vivo desde la ciudad de La Paz, Bolivia Para todo el mundo mundial Saludos a la gente de Argentina, Brasil, Perú, Chile, España, Estados Unidos Saludos a la familia Montero, dicen por ahí Que bueno, usted además, Carlos Para Alejandra, saludos Para Elenita Sánchez Para Leti Solís Saludos desde Potosí Ya saben, prohibido escribir malas palabras, insultar a mi gente Porque serán bloqueados directamente Así que, como dicen en Perú ahí, ¿no? La canción Cuida tu boca Porque te amo, estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Oye, hay canciones que a mí me gusta escucharlas Desde el inicio Una de ellas es esta Escucha, ¿cómo dice? Para todas las quinceañeras Para todas las quinceañeras Saludos ¡Gracias! Crece en los sueños Todo lo que es bello Hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca Será de un mujer Quinceañera Tiene la sonrisa De una mujer Y a un serrurero Por las noches Para que amanezca Saludos para William Patsy Para Alberto Roca Medinael Para Susanne Choque Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despierte Ya serán mujer Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Sin tiempo de razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya está la muerte Para quemar Sé que te amaré Saludos para Scarlett Cabrera DJ Desde ya Estás contratado Para mi happy Dices Que falta muy poquito Ya tú sabes Saludos para Scarlett Cabrera Guapa Saludos desde la capital De la cerveza Guari Uy, mi cerveza favorita Para mis amigos de Guari Oruro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Y tú que dices Claudio Raveta Somos Los reyes De la calidad Carlos Chávez Y Los ¡Gracias! Para todas las hechiceras Para aquellas que son mala mujer Esto no es de Guinda Es de No, no es de Noermas Hechicera Es de Caricia Mala mujer ¿Cómo dice? Mentirosa Así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Vándole la hechicera Mala mujer Mentirosa Así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Vándole la Voy caminando sin rumbo El cielo nublando se está El frío que hiela mis manos Y tú que a mi lado Y tú que a mi lado no estás Contra a esta chifia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Bueno se los decía Vamos a escuchar Caricia Malagata Después de la anterior transmisión ¿Cómo dice? Oye ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Si siguen compartiendo la transmisión Nos quedamos más tiempo Así que depende de ustedes Compartan la transmisión Y denle like a mi página Ya tú sabes Te esperaré Yo te esperaré Si es que tú vuelves Te esperaré Te marcharé Yo me marcharé Si es que no vuelves Yo partiré DJ Valtomero Y se vino Malagata DJ Para todas esas luciérnagas Que van de flor en flor Sin saber que van dejando odio también dolor Tienes la cadencia Esencia De sensualidad Y a los hombres Los mueves Con solo mirar Yo como todos Creía en ti Y en tus ojos Me perdí Luciérnagas Luciérnagas Como se enciende Y se apaga Sin cesar Luciérnagas Luciérnagas Volve otro día Cuando aprendas a amar Oye, tengo una canción Para todas las coquetas Dice Oye, coqueta Y con los mirlos Aquí están los mirlos Los maestros De la cumbia peruana En otra ocasión Vamos a hacer un especial De puros grupos peruanos Armonía 10 Agua Marina Los Chapis Grupo Maravilla Siempre te he querido Siempre te he amado Pero Pero por coquetas Sola te has quedado Así tal cual Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coquetas Son las tías Que te ator Por coqueta Como Coqueta Como dice Oye, esto sí que es Rica cumbia Coqueta, coqueta Coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta Saludos desde Buenos Aires Celina Coqueta, coqueta Coqueta Saludos para Sandra Coro Para Richard Para Silvestre Coqueta, coqueta Coqueta eres mi amor Esto sí que es música Para mis oídos Cumbia norteña Ya tú sabes Nada de cumbia villera Nada que ver Esto sí que es cumbia, loco Oye amor Acércate Que te necesito Oye amor Acércate Que estoy consumido Escucha mi voz Dice Escucha mi voz Que te habla de amor Con tierno cariño Yo te besaré Por primera vez Te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura del cariño Ahí seguimos con buena música Me encanta esta guitarra Cómo suena, escuchá Oye, qué buena música, loco Qué buena Estoy alucinando con todo esto Esta canción Se llama Corazón herido Tal vez mucha gente no recuerda Pero escuchá la canción Escuchá el corito Y estoy seguro que vas a decir Esa reliquia de dónde salió Saludos para mis amigos del Ecuador Oye, comparto la transmisión Que estamos bajando de mil A ver, vamos a mantener a mil O vamos a subir Si no, nos vamos Si no, nos fuimos, en serio Si no, comparto la transmisión Nos vamos Así que depende de vos Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No, le entregues tu hermita Ese gran dolor Saludos para Michael Para Chiquis Emma Flores Saludos para Richard Juan José Saludos para Fátima Secu Para Carlos Cáceres Saludos A la gente de Brasil Gerson Para Lumila Herrera Desde Argentina Caleta Olivia Para José Luis Torre José Luis Mamani también Saludos Ay, corazón herido No llores más Qué buenas rolas Dice María Saludos para la capital De Bolivia Sucre Magal Espada Saludos desde Potosí Ahí está David Para Belicita Hola, soy Edith Dice de Uruguay Mereces Ella es la culpable Del amor Buenísima música Muchos besos Dice Saludos ¡Rico! 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 Seguimos con buena música Tú sabes DJ Valdomero El Mero 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 Muchísimas gracias A la gente que está compartiendo La transmisión Está bailando en casita Disfrutando de la cuarentena Con el Mero Sabes que mi amor Sin ti No vive y no sería feliz Golondrina Golondrina Como ave que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina Golondrina Para vos Golondrina Golondrina fugaz Saluditos a la familia Cayo Salinas Golondrina Si sabes volar Saludos desde Santiago, Chile Buenas rolitas Bro Saludos dice Saludos para Chile Para John Andy Golondrina Si sabes volar Saludos a los cocos locos De Argentina A la familia Vargas Que temazo Saludos para Yamil Oye esta canción Para todas las chicas sexys Para todas las chicas A todas las fans destacadas De DJ Valdomero Un besote para todas las guapas Y para todos ustedes Esta canción con mucho cariño Para ustedes Estoy muy enamorado Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda Dios te quiere Más yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Para todas las chicas sexys Para todas las chicas sexys Saludos para toda la gente Que la está pasando bien Oye aquí Cero envidia Sabe Ya tú sabes Pero un saludo Para todos esos traumados Saludos Un besito Bloqueados directamente Saludos desde Madrid, España Soy ecuatoriana Me gusta la música Se pone el temita De Chilala Vale Dice Muchas gracias Saludos para Blancana En Madrid, España Arriba la cumbia Abajo el coronavirus Dice Gastón Saludos Juan José Para Diego Rojas Sandra Córdoba Helenita Sánchez Seguimos con la buena cumbia Sigue Mujer indrata Me la vas a pagar Oye quiero mandar un saludo Para mis amigos del Perú Con esta canción Aquí está Agua Marina Quiero olvidarte Pero no puedo Saludos para todas mis causas De Lima Juliaca ¿De dónde más? A ver, repórtense Repórtense Para mis amigos de Chile también Antofagasta Iquique Para toda la gente Que la está pasando bien Con estas canciones Ya tú sabes DJ Valdomero David Saludos para Magal Para María Para Blisa Para Calle Calix ¿Cómo dice? Quiero olvidarte y no puedo Porque será Estás en mis pensamientos Siempre estarás Porque invadiste mi alma Y mi corazón Dejándome penetrado Todo tu amor Hay amor Hay amor Siempre tú Siempre en mi mente Ahora yo Quiero tener Saludos para Rocío Para darte todo el amor Que no pude dar Para Rocío Saluditos para la gente activa Desde el Perú Un besote Rocío Siempre estarás Siempre estarás Dice Desde Santiago, Chile Chon No puedo olvidar Sube Amor Amor Vamos bloqueando a la gente Que no tiene nada que hacer Amor Tomaré para olvidar A esa ingrata traicionera Así que Aquí está Caricia Para que Para que pueda recordar Buena música Dice Oye Saludos Causa Desde el Perú Puno Algo de Tony Rosado Me pide Claro que sí Tony Rosado Dice Blanca Claro que sí Blanquita Cantamos Dice ¿Para qué? Cumbia Saludos para Hazá Moshe Ahí en Sao Paulo Brasil Algo de los Chapi Nos pide Desde Trinidad Ya se vienen los Chapi Qué ganas De tener 20 años Nuevamente Dice Gastón Uy Yo también quisiera Tener Aunque sean 10 menos Acuerdos Imborrables Para llorar Qué canciones Saludos Desde Argentina Floppy Oye Con esa música Se me olvidó La cuarentena Dice Rocío Gracias guapa Para nena Para nena Ahí en Estados Unidos También Nenita Un besote Oye Mañana no hay transmisión Todos santos Ya Todos santos Bueno Señoras y señores Me voy Me voy A poner esta canción Me encanta La he escuchado Por primera vez Hace Tres días atrás Pero me encanta La canta Los Mirlos Del Perú Lleva por título Piensa en mí Me encanta esta canción En serio Es uno de No sé Me encanta Me encanta Apuntara Cantamos Dice Piensa en mí Aunque sea un poquito más Tal vez sea la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di Lo que siempre ambicionabas tú Pero deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Para ti Con mucho amor Si te vas de mi cariñito Olvida No guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío Enséñame a olvidar Saludos Saludos gente linda Saludos para Nancy Que nos pide Chicas Mañaneras Desde Estados Unidos Amaré los días perdidos Dios mío Enséñame a olvidar Vamos a cantar La vamos a escuchar completita Porque me encanta Me encanta Un saludo para mi amigo Miguel Ángel Payesteros En Cochabamba Hoy dice Valdomero Gracias por Endulzar con tus enganches Estas tardes tan amargas De cuarentena Piensa en mí Aunque sea un poquito más Oye Floppy dice Mis viejos me criaron Con esas grandes canciones Ahora Se lo hago escuchar a mis hijos Qué pedazo de canciones Dios Saludos desde Argentina Mendoza Lo que siempre ambicionabas tú Cuarentena Mix 8 El sábado Saludos para Yamil Que está pendiente Pero piensa Piensa en mí Oye guapa Pero piensa Piensa en mí Bueno señoras y señores ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué dicen? Bueno Voy a escuchar una canción Mientras se ponen de acuerdo Y comparten la transmisión Una canción De principio a fin Así que Espero que disfruten Conmigo Estos días Tan amargos De cuarentena Tan feos Pero en familia Se hacen más bonitos Se hacen más bonitos Y con el mero mero Poniéndote buena música Quiero agradecer A todos nuestros fans A toda la gente Que me sigue A toda la gente Que le da like A mis publicaciones Comparte mis Transmisiones en vivo Gracias por los Cuarenta mil Seguidores El día de hoy Estoy seguro Que sobrepasamos Los cuarenta mil Muchísimas gracias Los quiero mucho ¿Quién se la sabe Esa canción? Levánteme la mano Por favor Bueno Más sonados Más reclamados En todo el Perú Y el mundo Y los trae Oye que rica Está esta Juan Madrina Que le lleva Una bulla Para domingo de fiesta Nos vamos Que Perú A nivel Nos vamos Nos vamos Ya se acabó Pues ya se acabó Ya se acabó El refresquito Sufriendo estoy Desde el día En que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte Mirando Y pensar Que te di Mi cariño Que mi amor Fue solo Para ti Y pensar Que te di Mi cariño De mi amor Es solo Para ti Pero siempre Siempre Me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor Fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Para todos los títeres Porque soy un títeres De tus caprichos De tu amor Oye nos quedamos Está subiendo Está subiendo Así que Puede ser que nos quedemos Comparte la transmisión Vamos Comparte Comparte Si llegamos a mil Nos quedamos Así que Depende de ustedes No te importa lo que siento Siempre está diciendo Todo lo que debo hacer No te importa lo que siento Siempre está diciendo Todo lo que debo hacer Soy un títeres Lleno de rabia Por las cosas que tengo que hacer Soy un títeres Lleno de rabia Por las cosas que tengo que hacer No te gusta lo que digo Todo está prohibido Quiero mi silo romper No te gusta lo que digo Todo está prohibido Quiero mi silo romper Y eso dice Títeres Títeres Siempre con la misma historia Y el mismo papel Títeres Títeres El telón está en mis manos Y lo bajaré Títeres 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 Sé que por la misma historia Y el mismo papel Títeres Títeres Esta noche en tu teatro Ya no está bien Y por tu culpa mujer Hoy, hoy Solo vivo de cantina en cantina Solo de mí Vaya, qué buena música Salud, Lima Unicachi En su Y décimo Saludos para mis amigos Hermanos del Perú Ya pusimos néctar Ya, Liz Un beso para Liz Saludos para Lucio Desde Buenos Aires, Argentina Claro que nos quedamos Dice Estelita Un saludo Leonardo Leonardo Para Rubén Para Gastón Para Arenita Sánchez Esta es mi canción Y estoy seguro que también La canción de muchos de ustedes Se deseo lo que yo soy Y mi vida se va acabando Entrados en noches y copas de licor Arequipa, Perú Arequipa, Perú Arequipa, Perú Saludos para José Antonio Que viento sufriendo Cantineros, por favor Una chela Cantineros Cantineros Llegó El saldo Mero Cantineros Llegó El ser Pecero Música Te quiero beber Y 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 beber Para mi gente Línea de Chimbote Qué buena canción, loco, qué buena canción Gente de Chepén Cariño Lurifijo Hola Valerio Valencia Mucho cariño ¡Vamos ahí! ¡Armonía 10! Perino Bayona Sandoval ¡Salud! ¡Salud! Para todos los embrujados ¡Feliz aniversario! Grupo 5 Oiga tú sabes, para contratos Ahí Valdomero, ahí está el teléfono Donde tú quieras nos vamos Para contratos, ahí está el teléfono Buenos días, Valdomero Para Graciela, saludos Para Tilan Saludos para Reynoso También por ti, comentará Y me vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significa sin mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tome tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz Cuando rompas ese bruto Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado encantado por ti Que más da, soy feliz Cuando rompas ese bruto Dejame por siempre junto a ti Primero de la gente De forma de 28 de julio Para Ewi, el 11 ochero Deportivo, tu mejor William, Iñol Diego y Omar Oye, es verdad Es verdad que nos hacía falta Esta canción del grupo Néctar Para todos los ojitos hechiceros Oye, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Qué pasa? Esos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Ya estoy sudando ya Lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Lo que tengo que hacer por ustedes Esos ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos ojitos hechiceros Esos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán ¡Rica! Uy, qué temazo, alegras la noche de cuarentena Guido Valdomero dice Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad Para Pastora Vargas, qué buenos temas Lágrimas que eran lindas rosas Oye, para todos los enamorados ¡Así! Así se baila con el mero mero DJ Valdomero Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Faltaba sonido master, loco, ya tú sabes Se acabó mi soledad A toda la gente que nos ha brindado sonido Otro de los grupos con el que crecí Sombras y sonido master Con esos dos grupos crecí Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Tú me diste tu pasión Tú me diste tu pasión Y cambiaste mi dolor Por dicha y ternura Y por eso estoy aquí Y me diste tenerte aquí ¿Cómo dice? No te dejaré porque contigo yo no tengo todo Todo Bueno, ya nos vamos, nos vamos Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo no tengo todo Todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Tengo un dolor en mi corazón Tengo un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Pero la amo La amo y por ella voy Pero ya me voy, ya me voy Adolorido del corazón Ay, este dolor Ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Este tanto amar Ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor Ay, este dolor Solo ella lo jurará Oye, me voy Pero tengo que irme con estos maestros Y ahora Chaplin el dulce Caín Rodríguez Y los champi Y los champi Se ven Al iglesia Yo fui Saludos para Marielita Para Joana Para Silvestre Para José Félix Para Gastón Roldán Muchísimas gracias por compartir la transmisión Las últimas canciones y nos vamos Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rica Jú Oye, Tony Rosado Ya se viene Tony Rosado Por nada más Solo porque un placer a mis amigos del Perú Para todos los choferes del Perú América y del Pumbo Eso sí Así que cumbia, loco Ay, no, Valdomero Está buena la noche Dice Lady Lady, ya sabes Para la próxima Fiesta que tengas Contrata a DJ Valdomero Fuerosito carretero Llevame, llevame Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Cantando un cerro Llevame Cumbia, 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 cumbia Gracias a vos, Valdomero Por hacernos sentir bien Con la buena música En estos momentos difíciles Saludos, Estela Nos quedamos, dicen Ah, Tony Rosado Me falta, Tony Rosado Recausa Oye, pero se me vino una canción Que normalmente no la pongo Cuerpo de Sirena Para todas esas chicas guapas Que están ahí atrás de la pantalla Saludos Oye, ya estamos transmitiendo como A ver, contando con el mix de sombras Ya casi estamos transmitiendo Dos, tres, cuatro horas No puede ser Yo solo espero que contraten a DJ Valdomero En sus próximas fiestas Ok, nada más Rodrigo Chayapa Eres el mejor DJ Dice, gracias bro, gracias Solo una noche Ya no tengo ni voz ya Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Bello cuerpo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye, mi amor Te busco De cantina en cantina Dime dónde estás Que no te puedo encontrar, mi amor Solo una noche Te doy solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Bello cuerpo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Para todos mis amigos del Perú Y para toda la gente que me pedía A Tony Rosado Vamos con esta canción que es hermosa Díselo Tony Y recién se dan cuenta Que esa mujer ya fue Porque la ven Y no sienten nada Se dan cuenta que ya fue Ya fuiste Y le cantan esta canción Que dice ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, muchachos! Ya te olvidé Ya te olvidé Distinguida dama Saludos a Juliaca Perú Ya pusimos David Castro Mariluz Al inicio de esta transmisión Al principio ¿Cuándo harás un mix de pilleras Para estar atento? Cada vez lo hacemos Dale like a mi página Suscríbete Y verás todas mis transmisiones Y mis publicaciones Donde digo que voy a hacer transmisiones De tal género Los invito Los invito a toda la gente A darle like a mi página Suscribirse Y estar ahí Al Estar pendiente A las transmisiones De DJ Valdómero Saludos Sandra Córdoba Dice ¡Ya fuiste! ¡Ya te olvidé, Pe! Saludos desde Paraguay Excelente enganchado Dice Manuel Oye, comercial Paco Vic Dice en Cochabamba Que ya tenemos un contrato confirmado Así que gracias Para Bernardo Para Laura ¡Qué temón! ¡Ya te olvidé, Conchas! Saludos para Don Miguel Desde Chile Gracias, Helenita Sánchez ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ni me he fijado Cuántos están conectados Es de igual Aunque me vea una persona Nomás No pasa nada ¿Por qué no pones Algo de electro antiguo Dennis Denver? La tiene que llevar tuya Porque hay muchas transmisiones Que ponen electro Ponen reggaetón O sea, ¿para qué ser uno Más del montón? ¿Dónde está haciendo? No, gracias No, gracias Oye, nos juntamos en alguna plaza Y seguimos bailando Dice Gastón Saludos para Wendy Para Frankie Saludos mundo mundial Ya te olvidé Ya te olvidé Aunque no lo creas De locura Y te aseguro Mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada De lo que se está llagando Por ti Ya te olvidé ¡Eh! 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 Y si me vien Y me atendas Tu lugar no hubo otra mujer que te quiere Ya te olvidé ¡Fuerte! Vete mujer Ya te olvidé Vete mujer, mujer Ya te olvidé ¡Fuerte! 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 Oye, ya que estamos en este estilo, voy a mandar saludos a mis amigos del Ecuador. Vamos a escuchar cumbia ecuatoriana, netamente. Así que, eres tú lo que más quiero, tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. De la península para el mundo entero, ¿oyó? Cinco minutos o diez minutos máximo. Cumbia ecuatoriana o cumbia chicha, como quieras llamarlo, pero ecuatoriana, netamente. Los reyes del norte. Esto se baila como un merenguito suavecito, pero con un toquecito de cumbia, ya tú sabes. Para todo Ecuador, a ver si tenemos algún ecuatoriano. Para mis amigos de Perú, también bailan esto, dice... Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, amorcito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño, 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 cariño. Con Cheo y su orquesta. Los reyes del norte. ¡Qué buena cumbia! Cumbia chicha ecuatoriana Yo soy de Ecuador 100% boliviana Saludos para Elenita Sánchez Siempre poniéndole buena onda Es cumbia sanjuanera, dice Elías Alfredo Pero chicha, pues chicha, ¿no? Igual le dicen chicha allá en Ecuador Oh, llave, llave, llave Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no se... Se preguntará, no, pero este boliviano ¿Por qué conoce canciones ecuatorianas? Ya tú sabes, ahí en Barcelona, España Saludos para mis llavecitas Sé que lo tuyo no es más que un engaño ¿Qué más se les decía? Para mis ñaños Para mi ñañita, mi ñaño Ya tú sabes, mi ñaño Sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no te quiero más Para mi linda gente de Guayaquil ¡Santerega! Me encanta este ritmo Me encanta El compo de Berwin Saludos para mis amigos de Chile Santiago Chile Para Neverlín Chávez Ven amor Conmigo Ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar de emociones Ven amor Conmigo Ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar de emociones Suavemente llega Bambole Bambo Bambole Bambole Habla despacito Oye disfruta Aprovecha estas canciones Bambole Métete a mi ritmo Buena la música Ya ganas de una Juari Dice Michelle Esta canción es hermosa también Huellas Huellas Con el mismísimo sabor El combo de la Juiz Mujer ingrata Tu traición Degollas En mi corazón Ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vas más Ya que todo parece normal Sigue Sigue mintiendo Como dice Cuidado Saludos Avisen que hora es Dice En sus países Reinaldo En Sao Paulo Brasil Ya es Viernes Desde Sao Paulo Saludos Seguimos Vamos a subir Sube 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 Con fuerza De caché Esta canción Me la dedicaron Chucha Saludos a mi amiga ecuatoriana De aquellos años A ver 2012 2010 Ahí en Barcelona Tu retrato ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo se baila esto? Ahora ya es un merenguito ¿Cómo dice? Hace mucho tiempo Que yo vivo Extrañándote Para mí no hay amores Que sepan Amarme más Y ahora solo Queda tu retrato Que me consuela Tanto Mío Siempre y cuando Vivo Esperándote Mi amor No me dejes Morir Esta canción Me trae recuerdos De Valencia Valencia, España Oye, saludos Para Lojano Mix Para el amigo Que me hizo escuchar esto Por primera vez Ahí está Gerardo Morán No voy a llorar No voy a llorar Por ti Vamos a cantar Y bailar Ya tú sabes El mero, mero Valdomero No creas que Porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Las últimas canciones Tengo que olvidar Nos vamos Ahora sí, de verdad Ahora sí, ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo No quiero pensar En Australia son las 4 de la mañana Dicen Que un día fuiste mía El 11 de Buenos Aires Eloy No serás jamás Oye, hay una canción Que quiero dedicársela A todos mis amigos casados A todas mis amigas casadas también Y gracias a Dios estoy soltero Pero bueno Esta canción para todos ellos Dice así Para a nadie Cantamos, dice Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener Ahí está Máximo Escaleras Quiero volver a ser soltero Como dice Linda es la vida del soltero Trago y mujeres por doquier Dice Trista es la vida del casado De un carajazo a mantener Yo de soltero Yo de soltero vacilaba Todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado Ir a los mercados a comprar Dígame si puedo Dígame si puedo Señor juez Mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero Quiero volver a ser soltero Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca a lavar De casadito toca a planchar De casadito toca a cuidar Saludos a Valeria desde Chile De solterito a vacilar De solterito a discotequear Tocaciones ecuatorianas De casadito toca a planchar Música ecuatoriana Ya tú sabes DJ Paldomero En vivo Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba A las discotecas me amanecía Con buenas nenas Y a las seis de la mañana Gracias por tu buena onda Dice Sandrita y Gastón Mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas Tampoco rumba Hasta el mercado voy acompañado Con mis puñados Con los colados Mire compadre Nos he quedado Es por ti que veo ríos Bueno un par de canciones ecuatorianas Y nos vamos Gracias por el aguante Gracias por la buena onda En serio Hasta con música ecuatoriana Me escuchan ahí No Ya se pasan De verdad Mucho cariño En serio Para todos ustedes Para mis amigos de Chile Perú A ver ¿De dónde son? ¿De dónde son? Quiero ver las banderitas Quiero ver las banderitas Vamos Bueno se viene la última canción Es por ti que soy un grande cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Ah no falta el corito Dice Danielita Esto es por ti mi amor Amor es el rey Como eres tú Como eres tú Esta canción es hermosa Palabras a palabras Solamente palabras El combo de Darwin Como la música Gracias amigos Muchas gracias Ya pues desconectense ya Que quiero dormir Saludos desde Chile Andy Saludos desde ¿De dónde? Desde el Perú Mariluz No te vayas Baldo Dice Nunca más Pero si no comparte Ya pepa que ya Me voy nomás Yo tengo Me voy nomás Me voy Me darás Con promesas ¿Cómo dice? Quédame Ya no quiero más Chao Elenita Chao Mariluz Chao Javier Chao Andy Chao Sandra Chao Mario Chao Estela Desde Buenos Aires Argentina Desde Oruro Gracias Chao Iber Me voy Pero volveré El sábado Palabras 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 Desde Italia Brandon Chao Brandon Gracias Palabras Palabras Saludos desde Argentina Dice Fabio Para Junior Para Hugo Muchas felicidades Dice gracias Hugo Enrique Flores Gracias Gracias a todos mis fans A toda la gente ahí A todos mis nuevos fans también Muchas gracias Soy DJ Valllomero Desde la ciudad de El Alto La Paz Bolivia Para todo el mundo mundial Muchísimas gracias Chao 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 Ya no puedo El alma vacía Cuando me curas amor de verdad Y nuevamente vuelve a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Y tan solo palabras hay entre los dos Señoras y señores, en serio, de corazón, muchísimas gracias Soy DJ Valdomero, dos horas en esta transmisión en vivo Gracias a mis amigos de YouTube y muchas gracias a la gente en Facebook Muchas gracias, la próxima transmisión será este próximo sábado Me voy a despedir de Fabio, Elena, Nena, Rodrigo, Florencia A ver, para Adam también, muchísimas gracias Y ya lo saben, compartan mis transmisiones, denle like a mis publicaciones Y compartan mi página como siempre Y ahora me despido, chau, chau, chau Váyanse con esta canción, ¿A dormir a dónde? Y ahora, el besito de las buenas noches Y a la camita, a la camita Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Y ahora, el besito de las buenas noches Y a la camita, a la camita DJ Baldomero Y ahora, el besito de las buenas noches A la camisa Y ahora, el besito de las buenas noches Y ahora, el besito de la camisa